¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Hacemos un repaso de lo sucedido en la última jornada de las grandes ligas de Europa. En Inglaterra, Leicester y Chelsea empataron a dos, el Watford recibió al Everton que a último momento se llevó la victoria 3 por 2, el líder goleó al Southampton, el United empató, igual que el Arsenal frente al Burnley y los de Mourinho se impusieron ante el segundo de la tabla. Así, el Liverpool es más líder que nunca, con la derrota del Manchester City aumentó su diferencia a 22 puntos y se convierte en esta la mayor ventaja histórica de la Premier League entre primero y segundo en cualquier jornada de la temporada. Leicester y Chelsea conservan sus puestos, el Tottenham subió al quinto lugar luchando por quedar en posición de ligas europeas y quitándole el puesto al United que baja dos posiciones, los de Ancelotti suben al noveno lugar y el Arsenal continúa en el décimo puesto. Según apunta el diario The Sun en Inglaterra, el Liverpool podría recibir una oferta millonaria por Virgil van Dijk. La Juventus de Turín sería el equipo interesado por el neerlandés de 28 años de edad y según informa dicho diario, el conjunto turinés estaría planeando ofertar unos 176 millones de euros en el próximo mercado de verano. Van Dijk es pieza clave en el proyecto de Jurgen Klopp y tiene contrato con los Reds hasta el 2023, lo que lo convierte en una operación complicada para la Juve. En la jornada número 22 de la Serie A, la Roma cayó frente al Sassuolo y la Juventus se impuso con goleada ante la Fiorentina. La Chi también goleó al Spal con doblete del goleador de la Liga, Ciro Inmóvile, que acumula 25 dianas, seguido de CR7 con 19 tantos. El Milan sin Zlatan empató ante el Gelas Verona y el Atalanta también sumó un solo punto, mientras que el Inter se quedó con la victoria frente al Udinese. Así, los nerazzurros siguen a tres puntos del líder. Lazio mantiene su tercer puesto, el Atalanta subió a la cuarta posición tras la derrota de la Roma y el Milan mantiene su octavo lugar con las mismas unidades que el Cagliari y el Parma. Napoli por ahora se ubica en el puesto número 11, aún sin jugar el último partido. En la Liga de las Estrellas, el Clásico y Derby madrileño se lo llevó el Real Madrid por la mínima diferencia con el gol de Karim Benzema. Valencia con el mismo resultado se impuso ante el Celta de Vigo, el Getafe se llevó la victoria frente al Athletic de Bilbao, Sevilla empató a uno ante el Alavés y el último partido de la jornada se lo quedó el Barça ante el Levante 2x1. Así, el Real, con 13 jornadas consecutivas invicto, sigue a tres puntos de su escolta, el Barça. El Getafe le quitó el tercer puesto al Sevilla, aunque mantienen los mismos puntos. El Valencia subió dos posiciones, mientras que el Atlético de Madrid, que no ve victoria desde hace tres jornadas, bajó al sexto lugar. Se prendieron las alarmas en el Barcelona con la salida del entrenamiento esta mañana de Ousmane Dembélé. El francés, luego de sufrir en noviembre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, regresaba a entrenamientos pero ha sufrido una recaída. Según informa el club, se trata de unas molestias en el muslo derecho como consecuencia a la fatiga muscular, por lo que el jugador seguirá en su trabajo de recuperación y aún no se acerca su regreso a las canchas. Malas noticias también para el Atlético de Madrid, porque se ha confirmado la lesión que sufrió Álvaro Morata en el partido ante el Real Madrid. El español sufrió una lesión muscular en la pierna derecha, según informa la cadena COPE de grado 1, por lo que su recuperación tardaría unas dos semanas, tiempo muy justo para el partido por Champions League, que jugarán ante el Liverpool el próximo 18 de febrero. La jornada número 20 de la Bundesliga inició con el empate a cero entre el Gerta de Berlín y el Schalke 04. Luego llegaba el partido entre el Dortmund y el Unión de Berlín, en donde los negros y amarillos se impusieron con un 5 por 0 con el doblete de Erling Haaland en su tercera victoria consecutiva. El Hoffenheim ganó frente al Leverkusen, el Bayern Múnich se llevó los tres puntos ante el Mainz, mientras que el Leipzig empató frente al Mönchengladbach y así sumando un solo punto, el que era líder se convirtió en escolta del Bayern Múnich con tan solo un punto de diferencia. El Dortmund subió al tercer puesto y tiene las mismas unidades del Mönchengladbach, Leverkusen es quinto y Schalke sexto, ambos en posición de Europa League. Culminó la jornada número 22 en la Liga 1 y el PSG completó su décima jornada invicto. Esta vez lo hizo con goleada 5 por 0 frente al Montpellier. Sigue líder ahora con 55 puntos, el Olympique de Marsella empató a cero y está a 12 unidades del PSG, Rennes se mantiene en la tercera posición y el Lille sube al cuarto puesto tras su victoria 2 por 1 frente al Racing de Estrasburgo. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!